Tengo dos llaves de dos Suzuki Swift. Fíjate, tenemos este. Míralo por acá, camarita. Fíjate en el tipo de llanta, las llaves son iguales, tamaño. Está perfecto. Y el que se encuentre por acá, si tú te fijas, camarita, mismo frontal, misma llanta, camarita, ven para acá. Exactamente iguales. Pero no son iguales. Los dos son Suzuki Swift. Los dos son motor 1.2. Pero la clave es el interior. Este que está acá, lo abrimos. Se abrió. Y esta es la versión AMT. Fíjate por ahí, camarita. Ahora, doy la vuelta por acá. Abro dos veces. Porque ustedes saben que los Suzuki Swift tenemos la particularidad de que aquí en la llavecita tenemos el candado que abre y cierra. Ahora, aprietas una vez y se abre solamente la puerta del conductor. Apretamos dos veces y se abre las cuatro puertas. Mira, esta es la caja automática. Que en realidad se llama AMT. Pero es automática. Fíjate aquí en el tablero. Este se llama AMT GL Sport. ¿Por qué se llama Sport? Porque viene con llantas. ¿Ok? La pantalla. Tenemos doble herva. Tenemos aire acondicionado. Tenemos el Bluetooth, cierre central, alza vidrio, espejo eléctrico, control de estabilidad, freno ABS, inmovilizado antirrobo. Bueno, ustedes saben todos los beneficios de este Suzuki Swift. Ahora vamos a ir al segundo. Vamos, camarita. Ahora, seguimos por acá. Tenemos la misma presentación. Vamos a abrir acá. Abre camarita, súbete. Y aquí estamos. Y cambia acá. Esta es caja mecánica. Tenemos la misma presentación. Bluetooth, doble herva, se ve centrar, alza vidrio, etc. Ahora, pequeños detalles, chicos. ¿Se fijan que está aquí parpadeando? No es que tenga alarma. Porque los autos hace rato que no tienen alarma. Algunos vienen con alarma volumétrica. Que no es lo mismo que la alarma que uno antiguamente instalaba. Que siempre se pagaba como una adicional. Los autos hace años vienen con inmovilizador antirrobo. ¿Qué es eso? Es la primera función que ejecuta tu auto cuando tú insertas la llave. Al insertar la llave. Al insertar la llave. ¿Qué es lo que hace? El computador del auto. Es leer la llave y reconocerla. Al reconocerla, porque tiene un chip que va codificado con el computador del vehículo. Gira la llave, la reconoce y el auto va a funcionar. Va a partir. ¿Estamos, camarita? Ya, super. Por lo tanto, tenemos el Swift 1.2 GL Sport mecánico. Y tenemos el de allá, que es el AMT GL Sport automático. Ambos son 1.2. Vamos por acá, camarita. Ambos. Por aquí. Tienen el sensor aquí, ¿cierto? Abrimos. Y aquí tenemos el maletero. Aquí tengo abierto para que ustedes puedan ver dónde viene la gata. Ambos tienen asiento abatible con ISOFIX. Ambos vienen con sensor de retroceso. Y ambos, camarita, mira. Mira, esto está aquí. Tenemos la cámara de retroceso. ¿Ya? Que es un beneficio que todos los clientes hoy desean disfrutar. Suzuki Swift. Fortaleza. Característica. Un hashtag súper bien posicionado en el mercado en Chile. Fácil de estacionar. Eficiente. Rendidor práctico. Es un vehículo juvenil. ¿Por qué es juvenil? Porque tiene su facha el auto. A mí me encanta. Lo adquieren muchos clientes jóvenes, profesionales, estudiantes de la universidad. De hecho, tengo muchos clientes que me llaman y me dicen, Andrea, quiero comprarle un auto a mi hijo. Y le digo yo, apuesto que está en la universidad. Sí. ¿Y cuál es el uso? Para ir a la universidad y viajar, por ejemplo, de aquí de Los Ángeles a Concepción, que más o menos es una hora y media, repitiendo cómo conduzca la persona, que son 145, 170 kilómetros aproximadamente. Entonces el viaje no es largo, es bastante rápido, la carretera cómoda. Y este vehículo, tun, 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 en la ciudad, tun, 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 maravilloso. Control de estabilidad. Este botoncito que está aquí, voy a poner la llave, aquí. ¿Por qué suena? Porque tengo las puertas abiertas. ¿Embriago? Mira la pantallita, qué linda. Ahí, asegúrese. Lo hago andar. ¿Cierto? Y este botoncito está encendido porque tengo encendido para que funcione el sensor de retroceso. Si lo tengo apagado, el pipipi no va a funcionar. Y ahí tengo la cámara de retroceso. ¿Se fijan? Muy buena calidad la pantalla, bastante amplia. Ahí. Y me quedo acá. Obviamente que tenemos todas las cosas que la gente busca hoy día para aplicar Play. Aire acondicionado, por supuesto. Sacamos la llave y nos bajamos. Entonces, ya. Les quería hacer este pequeño video, súper práctico, para que ustedes puedan ver que el Suzuki Swift tiene muchas versiones. Este, ya lo dije, mecánico. Y este, automático. Y visualmente, desde el exterior, podemos ver que tiene la misma característica. Cuando hablamos de GL Sport, viene con neblineros y viene con llantas Aro 15. Hay una primera versión que se llama GL, pero esa versión GL, la primera, de 6 o 7, viene con Aro 14. Este es Aro 15. Habitualmente, siempre recomiendo, si quieres un Swift, súbete a la segunda versión, porque ganas en beneficio. Ganas en llantas y ganas en neblineros. ¿Ya? Reserva tu auto. Estamos con bastantes beneficios y podemos, están hablando, podemos ver tu acuerdo comercial, ya sea al contado o con financiamiento, como te acomode. ¿Ya? Si eres de Los Ángeles, octava región, tú me guasapeas y vamos a estar en contacto. Recuerda que yo, Andrea Musilla, trabajo y soy feliz aquí, entregando tu auto de nuevo, si es que tú lo quieres, aquí en la concesionaria de Los Ángeles. Sube un Suzuki Swift, porque vas a andar feliz con tu auto. Beneficios, muchos. Práctico la auto. Ya, ahora me voy a despedir, camarita, vamos hacia atrás, avancemos, avancemos, porque estamos por entregar. Estos dos autos están vendidos, los traje vendidos, para clientes de ahora, de septiembre, que adquirieron su auto conmigo. El primer cliente lo compró con estado y el otro cliente lo compró con financiamiento. Como tú quieras, acomodamos tu acuerdo comercial como te sea beneficioso para ti, como tú puedas. Aquí tengo las dos llaves y... Chao, cuídense.